167 balazos recibieron la pareja criminal más buscada de Estados Unidos. Bonnie Parker y Clyde Barrow, los infames amantes forajidos que aterrorizaron el sur y el medio oeste del país durante la Gran Depresión, encontraron su fin en una emboscada sangrienta que pasaría a la historia. Pero, ¿cómo llegaron a este fatídico desenlace? Su historia es un torbellino de crimen, pasión y violencia que cautivó a una nación entera. Acompáñenme a conocer la historia de la pareja que dejó una huella en la historia criminal de Estados Unidos. Corría el año 1930 cuando Bonnie, una joven camarera de 19 años con sueños de fama, conoció a Clyde, un carismático delincuente de 21 años. Fue amor a primera vista, o quizás era la atracción por el peligro lo que los unió. Lo cierto es que su encuentro marcaría el inicio de una de las parejas más notorias en la historia del crimen estadounidense. Pero no todo fue romance y aventuras. La vida en la carretera era dura y peligrosa. ¿Sabías que Bonnie una vez se quemó gravemente la pierna con ácido de batería durante una persecución? El accidente la dejó con una cojera permanente, pero ni siquiera eso pudo detenerla. Su determinación era tan fuerte como su amor por Clyde. A medida que su fama crecía, también lo hacía su audacia. Robaban bancos, gasolineras y tiendas, dejando un rastro de caos a su paso. Pero aquí hay un dato curioso. A pesar de su reputación, la mayoría de sus robos eran sorprendentemente pequeños. A menudo se conformaban con unos pocos cientos de dólares, apenas lo suficiente para mantenerse en movimiento. La banda Barrow, como se les conocía, no solo incluía a Bonnie y Clyde. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes eran sus cómplices? Buck, el hermano mayor de Clyde, y su esposa Blanche se unieron a la pandilla, añadiendo una nueva dimensión a sus crímenes. Pero la lealtad familiar tendría un precio alto. Buck moriría en un tiroteo con la policía, un presagio del destino que esperaba a la pareja principal. Mientras la nación luchaba contra la Gran Depresión, Bonnie y Clyde se convirtieron en una especie de héroes populares. La gente, desesperada por escapar de la miseria de la época, se fascinaba con sus hazañas. Los periódicos exageraban sus crímenes, transformándolos en leyendas vivientes. Pero la realidad era mucho más cruda. La pareja vivía constantemente al borde, durmiendo en coches robados y comiendo comida enlatada fría. Un aspecto poco conocido de Bonnie era su pasión por la poesía. Entre robos y tiroteos, escribía versos que capturaban la emoción y el peligro de su estilo de vida. Uno de sus poemas más famosos, The Story of Suicide Cell, parecía predecir su propio final trágico. ¿Acaso Bonnie presentía que su camino solo podía terminar en tragedia? A medida que su notoriedad crecía, también lo hacía la presión para capturarlos. El FBI, entonces conocido como la Oficina de Investigación, los colocó en lo alto de su lista de los más buscados. Pero Bonnie y Clyde parecían tener un don para escapar, burlando repetidamente a las autoridades con una mezcla de astucia y pura suerte. Sin embargo, la suerte no dura para siempre. En 1934, después de dos años de una intensa cacería humana, las autoridades finalmente cerraron el cerco. El ex-ranger de Texas, Frank Hamer, lideró un equipo de seis hombres en una emboscada que cambiaría la historia. ¿Sabías que utilizaron la lealtad de Bonnie y Clyde hacia sus familias en su contra? Convencieron al padre de uno de sus cómplices para que los atrajera a una trampa mortal. El 23 de mayo de 1934, en una carretera rural de Louisiana, Bonnie y Clyde condujeron directamente hacia su destino. Sin advertencia, los oficiales abrieron fuego. En cuestión de segundos, más de 130 balas atravesaron el Ford B-8 robado. Bonnie y Clyde murieron instantáneamente, poniendo fin a su reinado de terror de dos años. La noticia de sus muertes se extendió como un reguero de pólvora. Miles de personas acudieron a ver sus cuerpos, arrancando pedazos de ropa y cabello como recuerdos maravillosos. Incluso en la muerte, Bonnie y Clyde seguían fascinando al público. Su legado perdura hasta el día de hoy, inspirando películas, libros y canciones. Pero más allá del glamour que Hollywood les ha otorgado, la verdadera historia de Bonnie y Clyde es una advertencia sobre los peligros de romantizar el crimen. Eran asesinos, ladrones y fugitivos. Pero también eran jóvenes atrapados en un ciclo de violencia del que no pudieron escapar. A medida que reflexionamos sobre la saga de Bonnie y Clyde, es importante recordar que detrás de la leyenda había personas reales, con sueños y miedos como cualquiera de nosotros. Su historia es un testimonio de cómo las circunstancias y las elecciones pueden llevarnos por caminos inesperados y a menudo trágicos. Así termina la historia de Bonnie y Clyde, una pareja que vivió rápido, amó intensamente y murió joven. Su leyenda, forjada en el fuego de la Gran Depresión y sellada con su sangre en una carretera de Luisiana, continúa fascinándonos casi un siglo después. Nos recuerda que la línea entre la fama y la infamia a menudo es más delgada de lo que pensamos, y que el precio de la gloria puede ser devastadoramente alto.